¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Bienvenido al barrio, Holmes! ¡Ey! ¡Suki! ¡Apache! ¡Muro! ¡Es un hermanito de la pinta! ¡Ey, Holmes! ¿Viste a mi hermano? Sí, Carlos. Me dijo que le dijera a tu mamá que le mandara más café. De la marca TC. ¡Chinga! A mí nunca me mandó uno. ¡Oye! ¡Ponle grifa esta vez, vato! ¡Chata! ¡Haz café! Así que tienes campo para mí en este edificio, ¿eh? ¡Ey! Eso no se pudo hacer, Holmes. Este pinche edificio está lleno. ¿Y qué chingao le voy a decir a mi oficial? ¡Ey! Dile que chingue su puta madre. ¡Simon! ¡Ey! ¿Te puedes quedar aquí ese? ¿Es la misma dirección? ¡Ya hasta te tengo un buen jale! ¡Deberías tener un apartamento para mí! ¡Ey! ¡Un pinche momento, su magistrado! ¡Esta no es la pinta con tres comidas y un catre! ¡Es la calle, homie! ¡No puedes escoger! ¡Aquí se hace lo que el Estado diga! ¡Esta será tu dirección por lo menos durante tres meses!